El país se encuentra en alerta por una amenaza de plaga de langostas que ha hecho apariciones en México y algunos países de Centroamérica, incluyendo El Salvador. Son insectos que forman enjambres migratorios que se desarrollan normalmente luego de un periodo de sequía y son capaces de devorar fácilmente cultivos enteros y complicar la economía de una nación. Que afecta a una gran cantidad de cultivos, casi indiscriminadamente, principalmente maíz, frijol, también árboles, ataca a lo que es la caña de azúcar y los cultivos de hortaliza los destruye totalmente. Para prevenir la amenaza, el director ejecutivo del Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria, o IRSA, advierte que los gobiernos deben estar preparados con una vigilancia temprana y permanente de los cultivos. Los gobiernos necesitan tener activos su sistema de vigilancia epidemiológica de sanidad vegetal para actuar rápidamente cuando se da la primera generación y esto ocurre entre los meses de mayo a septiembre principalmente. Se dijo que para la eliminación del insecto lo recomendable es consultar con los técnicos del Ministerio de Agricultura y Ganadería de cada zona, cuál sería el químico a utilizar y en qué dosis para no poner en riesgo el cultivo o a las personas. Sin embargo, el ministro dijo que ya se han tomado controles y medidas, según publicó en su cuenta de Twitter. Representantes de varias organizaciones como la Cámara Salvadoreña de Medianos y Pequeños Productores, Campo, y la Asociación Azucarera aseguran estar preparados para no sufrir pérdidas. Hay diferentes métodos de control, pueden ser labores agrícolas como la labranza y también el uso de productos biológicos o productos protectores de cultivo. Lógicamente con insecticidas, para poderla controlar, sí va a elevar los costos de producción si llega a atacar. Los representantes reconocen que las alertas tempranas emitidas por OIRSA ayudan a controlar de manera inmediata la plaga, como sucedió en el 2018. Solo en el 2018 que hubo un pequeño brote, se controló y por lo tanto ahorita no tenemos problema. Está buena la información que da OIRSA porque hace que los productores estemos preparados y que estemos a la espera y vigilando más las milpas. Pese a la alerta, ellos continúan con sus proyecciones de cosecha. Para este año se prevé 21 millones de quintales de maíz, 2 millones 800 mil quintales de frijoles, 3 millones de sorgo y 800 mil quintales de arroz. Mientras que en la producción de la zafra, el estimado es de aproximadamente 827 mil toneladas de azúcar. Con imágenes de Moisés Renderos para El Noticiero, Wendy Valladares. ¡Gracias!